Todos nos hemos empeluchado, Karen Dockgenweiler sorprendió despacho a poca ropa en jacuzzi. Durante la mañana de este lunes, un particular hecho llamó mucho la atención durante la emisión del matinal de mucho gusto. Luego del atrevido despacho que se mandó la conductora del programa, Karen Dockgenweiler. Así como ocurrió hace algunos días, con José Antonio Neme y su llamativo pirquero. Hoy, Karen Dockgenweiler se robó todas las miradas tras no aguantar las ganas y meterse a un jacuzzi en pleno despacho. El hecho ocurrió en pleno Frutillar, en lo que es la región de Los Lagos, donde la antes mencionada Dockgenweiler se encontraba haciendo un mini-tour en un hotel del lugar. Posterior a lo que fue la respectiva conversación con los dueños del mismo hotel y de haber contado un poco más acerca de los puntos llamativos que tenía el lugar. La presentadora se calentó con un jacuzzi que había en el mismo. Se me hace agua a la espalda, soltó en un principio. Finalmente, las ganas fueron mayores y Karen terminó tomando la decisión de cambiarse de ropa para hacerle frente al calor desde el jacuzzi. Ya nos empiluchamos todos, todos nos hemos empiluchado en cámara, ya es una conducta habitual. Vamos a hacer todas las pautas desnudos, dijo José Antonio Neme desde el estudio, haciendo referencia al ya mencionado piquero de hace unos días. Posterior a esto, Dockgenweiler volvió al lugar para cumplir su cometido de meterse al tan ansiado jacuzzi, generando otro icónico momento del ya mencionado matinal. Está tibiecita, qué rico, por favor, qué cosa más buena, merecíamos esto. Soltó posteriormente la periodista, evidenciando un gran disfrute por el momento, según consignó la cuarta. El hecho terminó llamando tanto a la atención, que posteriormente fue compartido a través del Instagram oficial del matinal Mucho Gusto. El mismo, ha logrado más de 500 me gusta y una alta cantidad de comentarios. A continuación, te dejamos el momento.